Vamos a hablar ahora de las operaciones usuales entre polinomios Cosas, insisto, que han visto en el secundario Pero vamos a refinar un poquito, prestar un poco más de atención A algunos aspectos de estas cuentas con polinomios Cuando hablamos de operaciones, hablamos de cuentas Básicamente, suma, diferencia, multiplicación, división Bueno, si ustedes buscan con paciencia Van a ver que esto es lo mismo que se hace con los números Lo que han aprendido en la escuela primaria con los números decimales Bueno, a ver, si yo tengo estos dos polinomios, P y Q Este lo voy a corregir porque quiero usarlo para otra cosa Estos dos los voy a sumar ¿Cómo sumo P de X más Q de X? ¿Si? Lo voy a hacer ordenadito Pero en realidad, nosotros sabemos que solo podemos sumar Cuando la X está elevado al mismo exponente Entonces voy a poner este completo y ordenado 3X a la cuarta Más 0X al cubo Más 0X al cuadrado Estoy agregando términos monomios nulos 2X más 2X menos 7 Y tengo todos los monomios correspondientes Son polinomios del lado 4 ¿Ven? Q también completo y ordenado Y lo voy a poner acá 2X al cubo En correspondencia Más 1X al cuadrado Menos 2X Más 8 Si yo sumo esto Tengo 3 más nada Es 3X a la cuarta Más 0 más 2 2X al cubo No cambia el grado del término 0 más 1 es 1X al cuadrado Más 2 menos 2 Se cancelan Más 0X Más 1 8 menos 7 Es 1 Muy bien ¿Cómo hago para restar A P de X Restarle Q de X? Pongo el mismo polinomio 3X a la cuarta Más 0X al cubo Más 0X al cuadrado Más 2X Menos 7 Y acá abajo voy a poner el opuesto de O sea Este polinomio multiplicado por menos 1 Esto lo puedo ver como Menos 1 por Q de X Eso me va a cambiar todos estos signos Menos 2X al cubo Menos X al cuadrado Más 2X menos 8 Ojo, ya cambié el signo Así que acá me corresponde sumar 3 más 0 es 3X a la cuarta Menos 2X al cubo Menos X al cuadrado Más 4X menos 15 Yo diría que esto es como sumar el opuesto Así que vamos a hablar de las propiedades Para la diferencia y para la suma Como que son las mismas Observen un detalle Si yo sumo P de X y R de X P de X Más R de X ¿Qué es lo que me queda? P de X es 3X a la cuarta Más 0X al cubo Más 0X al cuadrado Más 2X Menos 7 Y R de X es Menos 3X a la cuarta Más 0X al cubo Más 0X al cuadrado Menos 2X Más 7 Más 7 Obviamente Acá salta a la vista Que uno es el opuesto al otro Si yo lo sumo Me queda 0X cuarta Cubo 0X al cuadrado 0X y 0 Me queda el polinomio nulo Está bien, no hay ningún problema Ahora vamos a hablar de algunas propiedades Ahora ¿Qué otra operación tengo? Me falta la multiplicación Ya vimos la suma, la resta La multiplicación Y la división El algoritmo de la división Yo voy a hacer ahora La multiplicación de estos dos polinomios Voy a Hacer acá lo que ya han hecho muchas veces Que es aplicar La distributiva P de X por Q de X Igual a 3X a la cuarta Más 2X Menos 7 Por 2X cubo Más X cuadrado Menos 2X Más 8 Yo puedo hacer la multiplicación De cada uno de estos términos Con cada uno de estos Más la de este término Con cada uno de estos Eso es la propiedad distributiva ¿Sí? Me queda 3X a la cuarta Por 2X al cubo Me queda 6X a la 7X a la cuarta Por X al cubo Se suman los exponentes Ahora voy acá 3 por 1 3X a la 6 Menos 6X a la 5 3 por 8 24X a la cuarta Ahora voy con este Más 2X por 2X al cubo 4X a la cuarta Más 3 No, perdón 2 2 por 1 1, 2, x al cubo, por este, menos 4x al cuadrado, más 16x, y ahora me queda este por cada uno de estos, no, me falta uno, menos 7 por 8, menos 54, 7 por 8, 56, epa, cuidado con las tablas, menos 56, ahora me falta, pero hice este con este, no, me apure, disculpenme, sigo acá abajo, empiezo menos 7 por este, menos 14x al cubo, menos por más menos, 7x al cuadrado, más 14x, menos 7 por 8, 56, ahora lo que me queda es ir agrupando los bonomios semejantes, 6x a la séptima, busco con x sexta, tengo uno acá, y ninguno más, más 3x a la sexta, ahora x a la quinta tengo acá, y nada más, menos 6x a la quinta, y ahora tengo x a la cuarta, x a la cuarta, y ninguno otro, 24 más 4, más 28x a la cuarta, x al cubo hay acá, y acá, menos 14 más 2, menos 12x al cubo, x al cuadrado tengo acá y acá, menos 7 menos 4, menos 11x al cuadrado, más 14 más 16, más 30x, y menos 56 queda solito, ahí quedó lindo, completo, ordenado, ahora vamos a hablar de los grados de esto, si, voy a hacer esta misma cuenta de otra manera, que a veces, cuando uno viene cansado, ya hizo demasiados ejercicios, conviene hacerlo quizás de una manera un poco más ordenada, y es donde se parece a lo que llamamos, a lo que yo digo, la multiplicación de números decimales, voy a escribir el primero, 3x a la cuarta, bien completo y ordenado, más 0x al cubo, más 0x al cuadrado, más 2x, perdón, menos 7, y acá abajo el segundo polinomio, también completo y ordenado, 2x al cubo, más 1x al cuadrado, más, o menos 2x, más 8, y ahora voy a multiplicar, esto por todos estos, 7 por 8, 56, negativo, 2 por 8, 16x positivo, 8 por 0, 0x al cuadrado, 8 por 0, 0x al cuadrado, 8 por 3, 24x a la cuarta, dejo un lugar libre, y hago la multiplicación de esto por todos estos, menos por menos más, 14x, más, menos, perdón, menos por más, menos, 4x al cuadrado, este por este es 0x al cubo, este es x al cubo, si yo los pongo completos y ordenados, esto va a quedar bien encolumnado, x al cuadrado con x al cuadrado, x al cubo con x al cubo, este por el primero son 3x, perdón, este por este, 2x, por 0, queda ahí, no, me falta 2x por 0, 0x cuarta, menos 2x por 3x son, menos 6x a la quinta, ahora voy con 1x al cuadrado, dejo dos lugares, 1 por 7, menos 7, en este caso, x al cuadrado, más 2x al cubo, este por este, este por este es 0x cuarta, este por este que es 0, 0x quinta, y ahora aparece 1 por 3, 3x sexta, voy a eliminar esto acá, un borroncito, ven como va quedando todo encolumnado, que me falta ahora, este burrito, 2 por 7, 14, dejo lugares, 14 negativos, x cubo, esto por esto, más 4x cuarta, más 0x quinta, 2 por 0, 2 por 0, 0, y eso es x sexta, y 2 por 3, 6x a la séptima, y ahora sumo todo así, me queda, menos 56, más 30x, menos 11x cuadrado, me tiene que dar lo mismo que allá, 2 menos 14, menos 12x cubo, más 6x a la cuarta, menos 6x a la cuarta, más 3x a la, perdón, este es x a la quinta, este es x a la sexta, y 6x a la séptima, ¿coincide con aquello? 4, acá tengo un problema, 6x a la cuarta, ah, este era 24, veo cualquier cosa, 24 más 4 es 28, el resultado obviamente tiene que ser el mismo, use el método que use, bueno, nos falta hablar de la división, pero antes de eso voy a hablar de algunas propiedades del grado, fíjense en este detalle, si yo tengo que sumo dos polinomios, el grado de P más el grado, perdón, el grado de P más Q, el grado de la suma de dos polinomios, ¿a qué va a ser igual? Depende, si el grado de P es distinto del grado de Q, si son de distinto grado, va a quedar, cuando yo sume o incluso cuando reste, va a quedar como grado, el grado del más grande, o sea, va a quedar el máximo entre el grado de P y el grado de Q, a ver si en este ejemplo se ve, acá tenemos grado 4 y grado 3, son de distinto grado 4, ahora, si el grado de P, si el grado de P es igual al grado de Q, entonces el grado de P más Q, ¿qué puede ser? Bueno, hay que ver que P más Q, P más Q, debe ser distinto del polinomio nulo, porque si no, no puedo hablar de grado, ¿sí? Si la suma de dos polinomios me da el nulo, esto no tiene grado, así que no puedo comparar con nada. Ahora, si estos dos son iguales, el grado de P más Q va a ser menor o igual que el máximo entre el grado de P y el grado de Q. Acá, si el grado de esto es distinto, va exactamente el máximo, y si no es menor o igual. Muy bien, justo no hay un ejemplo para eso, pero podríamos haberlo hecho. Me queda algo más. El grado de P por Q, el grado del producto es el grado de P por el grado, perdón, no, más, el grado, disculpen, el grado de Q. ¿Ven? Esto es de grado 4, esto es de grado 3, la multiplicación del producto de estos dos es de grado 7. La suma de dos siempre, no hay forma de que no se cumpla esto. Bueno, estas son algunas propiedades del grado, que hay que tener en cuenta para ver si a veces no nos equivocamos mal en una cuenta. Hacemos una cuenta y nos da cualquier grado. Supongamos que acá nos hubiera dado grado 6 o grado 5. Nos equivocamos en algún lado. Hay que revisar la cuenta, tanto acá como acá. Vamos a hablar ahora del algoritmo de la división, ¿sí? Que es tema del próximo video, la división de polinomios. ¿Qué significa el algoritmo de la división? Normalmente el algoritmo es un mecanismo para resolver un problema, típico de computación, de informática, uno programa un algoritmo para resolver un problema. Acá es más que nada una definición. Bueno, si yo tengo p de x y q de x, que pertenecen a un determinado tipo de polinomios, el conjunto de polinomios con coeficientes en k y de x. Existen únicos c de x y r de x, van a existir dos polinomios únicos, tal que, tal que, ¿sí? Eso se pone con una barra, que p de x sea igual a q de x por c de x más r de x y y que el grado de r de x sea menor estrictamente que el grado de q de x, ¿sí? Si existen, perdón, si existen, no existen. Si yo los encuentro de alguna manera, ¿sí? Perdón, si existen, no. El grado de p tiene que ser mayor que el grado de q, ¿sí? Eso tendría que haberlo aclarado, ¿no? El grado de p mayor que el grado de q. Bueno, esos polinomios que son únicos son el cociente y el recto. C de x es igual al cociente y r de x es igual al resto. Puede ocurrir que r de x sea cero. Si r de x es igual al polinomio nulo, entonces q, q divide a p. Y esto es muy importante. Esto es fundamental. De esto trata el próximo video. Insisto en que en estas operaciones no hay demasiadas cosas raras porque son las que han hecho toda la vida. Acá vamos a tener un poco más de tela para cortar con el cociente. Muy bien, hasta la próxima.